Bueno, en primer lugar agradeceros que estéis en esta convocatoria de prensa que hemos convocado desde el grupo de Izquierda Unida para hacer un pequeño, no un gran balance, sino un pequeño balance por áreas, de las áreas que llevamos y desarrollamos desde nuestro grupo y hacer un pequeño balance fundamentalmente del último año, no de los tres años, sino de los avances más significativos que ha habido en la área y bueno, también ver algunas cuestiones que todavía nos quedan por desarrollar en este año, como es normal, como siempre que se hacen cosas pues elementos de gestión que tenemos que mejorar y que tenemos que avanzar en el 2018, incluido el 2019, como sabéis ya, pues año electoral no solo de las municipales, sino de más cosas. Bueno, nosotros teníamos cinco ejes programáticos, que eran el desarrollo de los ejes programáticos es ni más ni menos que el modelo de ciudad que Izquierda Unida planteó en su programa y que luego pactó en unas 51 medidas tanto con el Partido Socialista como con Ganemos y que nos permitió desarrollar un gobierno progresista que cambiaba radicalmente el timón del barco de los cuatro años anteriores del exalcalde y ex, no sé qué llamar, José Antonio Nieto y que en este momento, bueno, pues nos permite ver con otras perspectivas, como digo, ese modelo de ciudad que se había gestionado durante los últimos cuatro años. Nosotros hemos puesto en valor, bueno, pues desde los espacios públicos, la generación de empleo un modelo y además un tipo de empleo, una gestión mucho más eficiente, la recuperación de la participación ciudadana, las políticas que suponen tener a las personas en el centro y un modelo de una ciudad con una sostenibilidad medioambiental, ambiental importante. Esos son los cinco grandes retos que nosotros teníamos como modelo de ciudad y que, bueno, pues en cada acción política que nosotros y nosotras desarrollamos, pues lo vamos gestionando. Yo voy a empezar desde el punto de vista, voy a hablar de mis tres áreas de manera muy breve, de turismo, de urbanismo y de Sadeco, respectivamente. Desde el punto de vista turístico, bueno, pues estamos viviendo un tiempo de cambio, ¿no? Cambios importantes en los modelos de gestión que no tienen nada que ver con la exclusividad de Córdoba, sino con, bueno, pues diferentes cambios que esté habiendo desde el punto de vista de las diferentes fórmulas de gestión turísticas, fundamentalmente del ámbito empresarial y público, que nos están permitiendo, bueno, pues ver los diferentes desarrollos que se están dando. El hecho de participar y presidir la Ciudad de Patrimonio y la Humanidad también nos hace, bueno, pues comparar y ver cómo hay muchos elementos comunes en esa gestión. Desde la gestión propia del Ayuntamiento de Córdoba, hay que decir que, bueno, ya está a pleno rendimiento prácticamente el Instituto Municipal de Turismo, que ha supuesto la democratización de la gestión turística, porque tiene un órgano consultivo que nos está permitiendo ver desde todas las perspectivas que puede tener una ciudad, pues todo lo que tiene que ver con el modelo de gestión turística. Hemos ya puesto en valor y ya centrado nuevos paquetes turísticos que se han desarrollado durante este año y que nos han dado, pues la verdad, bastantes alegrías, como son el Otoño del Caballo, lo que fue y lo que va a ser esta edición de Flora, Río Mundi, el Festival de las Callejas o Calendas, que es la parte romana que nos faltaba de las cuatro culturas desde la proyección turística y cultural, y que la verdad estamos muy contentos en su conjunto, que evidentemente de todas tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir ampliando las perspectivas de futuro. Desde el punto de vista de la restauración del patrimonio en el turismo, en cinco días aproximadamente, diez días, vamos a iniciar la puesta en valor y apertura del Templo Romano para hacerlo visitable, en una obra que va a cambiar también un poco la idiosincrasia del patrimonio y del modelo turístico, porque vamos a incorporar un elemento de la época romana a la gestión turística propiamente dicha, el Convento Regina y la Torre de la Inquisición, que van a ser las tres grandes obras que vienen derivadas del Plan Turístico de Grandes Ciudades, que se van a poner en valor en este año. Y luego, bueno, hay un importante debate que tampoco es exclusivo de Córdoba, pero que en Córdoba queremos dar lo que se está dando y que estamos tomando medidas al respecto, que es la gestión de nuestro casco histórico. Todo lo que tiene que ver con el modelo de gestión del casco histórico, de la cual depende la gentrificación y la turificación que se está dando en nuestra ciudad y en otras muchísimas ciudades que son, desde el punto de vista turístico, bueno, pues, por decirlo de alguna manera, importantes, ¿no?, donde la cuestión económica de la dependencia del turismo de una ciudad es importante, pues, estamos en ese debate con la ciudadanía y con todos los actores y con todas las actrices que participan. Desde el punto de vista del urbanismo, bueno, pues, yo creo que este mandato, y sobre todo este año de atrás y el que entra, es un mandato donde, por fin, bueno, pues, proyectos históricos de la ciudad que han supuesto muchísimos años de gestión, por fin se concretan, como son, bueno, pues, la Avenida de Trasierra y la Avenida de Barcelona, esos dos grandes tacones que quedaban por terminar y que también determinaban parte del modelo urbanístico de esos dos distritos, pues, por fin los hemos llevado a cabo. El Parque del Canal, que, como sabéis, en una magnífica gestión del anterior gobierno de José Antonio Nieto, se le regaló al presidente del Córdoba, uno de los que iba a ser expresidente del Córdoba, es que ahora hay tantos expresidentes del Córdoba que, bueno, lo que iba a suponer uno de los pelotazos urbanísticos más surrealistas de la historia de nuestra ciudad, pues, por fin vamos a tener un parque público donde todos y todas, bueno, pues, podamos disfrutar de esa instalación pública. Hemos iniciado el Parque de Levante o la parte tan importante de la Ronda Norte, que depende del Ayuntamiento de Córdoba, que es una inversión, además, de unos 10 millones de euros que ya está en la fase final de licitación. Por lo tanto, bueno, pues, son proyectos importantes que se han llevado a cabo y que ya están empezados en la mayoría y que, bueno, pues, para nosotros y para nosotras forman parte de ese modelo de ciudad sostenible y de equilibrio entre barrios, que junto con mi barrio es Córdoba, que es la pata que ahora explicará Amparo, pues, hace un modelo de ciudad diferente. La reforma de la LOA, importantísima en este 2017-2018, la modificación de la ley, gracias a la lectura única en el Parlamento de Andalucía, desde el impulso de Izquierda Unida y, bueno, pues, con la suerte de que hayamos contado con que todos los parlamentarios y parlamentarias hayan aceptado esta modificación de la LOA, que miraba hacia Córdoba y que permite dar luz y agua a muchísimas parcelaciones que están dentro del Plan General de Ordenación Urbana, o debates como la gestión del espacio público desde el punto de vista de los veladores, que, como sabéis, bueno, pues, por suerte y por trabajo que se ha hecho por todas las partes, tanto el Consejo del Movimiento Ciudadano como los empresarios de la hostelería, como el ayuntamiento, bueno, pues, todos los acuerdos se están llevando por unanimidad en esa mesa de veladores y hoy podemos decir que tenemos la ciudad mucho más ordenada, que tenemos a los que incumplen, pues, bastante más señalados y, desde luego, la defensa de aquellos que cumplen, que cumplen con sus impuestos, que cumplen con la ley que regula el espacio público, pues, hemos dado paso importantísimo. Ahora tenemos que acometer cuestiones que tienen que ver, como, por ejemplo, con la contaminación visual de todo nuestro casco histórico, porque es parte del modelo de gestión del casco y también tendremos elementos ahí importantes de debate. Y voy terminando, que Álvaro no me mire mal. Desde el punto de vista de la gestión de las empresas públicas, yo creo que tenemos que poner muy en valor las dos que nosotros gestionamos, tanto Bincorsa como Sadeco. Yo voy a hablar de Sadeco porque, de luego, si hay algo que nos ha dado alegría desde la gestión de la izquierda, es esta empresa pública que tiene unos enormes datos positivos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la generación de empleo. Estamos hablando que los planes de empleo, la bolsa de trabajo y el total de inversiones que se han hecho en la empresa en los últimos tres años, pues, hoy, bueno, pues, nos permite decir que ha habido muchísimas, casi mil y pico contrataciones en la empresa. O sea, son muchas contrataciones que se han hecho desde el punto de vista de los planes de empleo que hacemos con otras administraciones. La propia bolsa de trabajo de Sadeco, que, como sabéis, bueno, pues, hicimos una nueva bolsa de trabajo que nos ha permitido ir rotando hasta ya en varias ocasiones a las 400 compañeras y compañeros que están en la empresa, más el personal fijo que hemos conseguido, bueno, pues, incorporar a la misma, ¿no? Además de todo eso, bueno, pues, la cantidad de millones de euros de inversión que ya se llevan hechos en inversiones propias en el centro de reciclado, en lo que comúnmente llamamos como el vertedero, que tiene, como sabéis, el centro de reciclaje, que ha tenido una inversión importante de ampliación, que ya os la enseñaremos este verano, o las inversiones que hemos hecho en maquinaria y en, bueno, pues, en eficacia y eficiencia de la propia empresa. Por lo tanto, bueno, pues, nos sentimos, y yo quiero felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa por el magnífico trabajo que han hecho. También, por supuesto, a todos los funcionarios y funcionarias que trabajan en nuestra área, en la que corresponden a la mía, en urbanismo y en turismo también, pero, desde luego, el impulso que se le ha dado a esta empresa, que estaba a pique de ser privatizada, estaba ya en el margen, bueno, pues, hoy podemos decir que para los próximos 20, 25, 30 años va a ser casi imposible hacer esa gestión por la recapitalización que ha habido de la misma en estos tres años, ¿no? Os recuerdo que a esta empresa se le cambió hasta el color histórico que ha tenido naranja por algunos colores muy similares a los que algunas empresas privadas multinacionales de gestión de residuos tienen en otras ciudades, ¿no? Para que se notara menos, vamos, que la habían regalado. Y, bueno, pues, hoy eso ya prácticamente es inviable, imposible por muchos gobiernos de derechas que esperemos que nos lleguen bien. Hoy, empezando por donde Pedro ha terminado, quisiera destacar que, efectivamente, nos sentimos orgullosos y orgullosas de la empresa pública de Córdoba. Es una seña de identidad de esta ciudad, que está apuesta por lo público y por la empresa 100% municipal. Y por lo que se refiere a la política de vivienda, en mi cosa estamos más que satisfechas y satisfechos de las medidas impulsadas dentro de nuestro programa, que han supuesto, en todo caso, situarnos a la cabeza en materia de innovación social y convertirnos en referencia de las políticas de vivienda en el ámbito municipal. De esta innovación, destacamos que fuimos la primera ciudad que legalmente renunció a la medida de desahucio por impago y pusimos alternativas encima de la mesa para las personas inquilinas que estaban sufriendo las consecuencias de la crisis. Pusimos la mirada en el fenómeno de la pobreza energética asociada a la vivienda digna y, por otro lado, hemos sido también, en términos comparativos, la ciudad que más vivienda protegida está promoviendo en todo el Estado. Acabamos de anunciar la puesta en marcha de los proyectos de 308 viviendas más las 118 de Samanarro y creemos que es una diferencia notable con otras ciudades. Por otra parte, nuestro programa de ayuda al alquiler ha sido ejemplo en todas las ciudades del país y ese ejemplo incluso para el propio Partido Popular, que aquí lo critica pero lo ensalza en el Parlamento de Andalucía. Nuestro programa de ayuda al alquiler ha sido una experiencia pionera y exitosa, que ha sido la palanca para que Córdoba lidere a distancia el descenso de desahucios en todo el país. Y, asimismo, hemos planteado otras iniciativas que sirvan para aumentar la alternativa de vivienda para los sectores más desfavorecidos. Entre ellas, los acuerdos con entidades financieras para la cesión de vivienda y el próximo jueves se firma un nuevo convenio en tal sentido, el programa de permuta, la adquisición de viviendas vacías de segunda mano para destinarla al alquiler social, el registro de ofertantes, el programa de microcréditos para rehabilitación de casas vacías para el alquiler y el impulso a través del foro por la co-vivienda de cooperativas habitacionales en cesión de uso como una nueva forma de tenencia distinta a la propiedad y el alquiler. Con esto ponemos de manifiesto que otras políticas de vivienda son posibles, que las estamos poniendo en marcha aquí y que las estamos reclamando en el ámbito estatal y autonómico con propuestas nítidas y claras que han tenido su reflejo tanto en la declaración de Córdoba como en las mociones que sobre política de vivienda andaluza o estatal hemos llevado al Pleno. Todo ello en el marco de una política fiscal muy distinta a la que venía ejerciéndose en los últimos cuatro años. Yo quisiera empezar señalando el éxito que supone que esta ciudad tenga tres presupuestos aprobados de tres en una situación de dificultad que comparte con otras muchas ciudades de España pero que no ha supuesto un obstáculo para esa política presupuestaria que, y esto quiero ponerlo especialmente en valor, ha dejado de ser un impedimento y una noticia para ser el instrumento y el soporte para el desarrollo de las 51 medidas, para el desarrollo de las políticas que se incluían en esas 51 medidas. Hemos pasado de la cultura presupuestaria del menoscabo de derechos y de las limitaciones propias del Partido Popular a una cultura presupuestaria de posibilidades y, sobre todo, de garantía de los derechos sociales. Y desde el punto de vista de la recaudación, nuestras ordenanzas fiscales se han situado no solo para garantizar la eficiencia de los recursos, sino también para el desarrollo de políticas sectoriales concretas. Pongo como ejemplo la lucha contra el cambio climático y el autoconsumo energético. Hemos dado, además, un paso fundamental para la transparencia democrática en materia de beneficios fiscales, siendo el único ayuntamiento, incluso yendo más allá de lo que hace la comunidad autónoma, en elaborar una memoria de beneficios fiscales que se sitúe al servicio de la ciudadanía que más lo necesita. Y la suficiencia presupuestaria que se ha garantizado mediante esa obtención de recursos, mediante esas eficiencias presupuestarias, tiene su traducción, ese esfuerzo inversor también, en las inversiones financieramente sostenibles. Nos hemos incorporado a esos ayuntamientos que reinvierten el superávit fruto de esas liquidaciones presupuestarias en superávit que marcan la legislación del Partido Popular en inversiones ya ejecutadas, las del 2016 y pendientes de concreción, las del 2017. Todo ello también recogiendo dinámicas participativas, porque si algo ha caracterizado también la participación ciudadana es que se ha recuperado la transversalidad de la participación. Diseñamos la política de participación conjuntamente con la ciudadanía. Empezamos haciéndolo así con las jornadas de participación ciudadana, que fueron un hito en la política de participación. Y todo ello desde la cercanía, no solo en cuestión de cercanía política, de desarrollo de los órganos de participación ciudadana, de impulso de las juntas municipales de distrito, sino también desde la cercanía del espacio físico al trasladar los servicios centrales de participación a Lepanto y la reapertura de la escuela de participación ciudadana. Debemos destacar también la recuperación de espacio público, al igual que hacía mi compañero Pedro. Una recuperación de espacio público que pasa por esa escuela de participación ciudadana cerrada, ninguneada y absolutamente desaprovechada, que vuelve con fuerza y que ha supuesto más de 150 actividades en las que han participado 4.344 personas. Y asimismo hemos colaborado con, creo, todas las áreas del ayuntamiento. Hemos tenido procesos y desarrollado iniciativas en coordinación con otras delegaciones municipales, como son la de Mi Barrio Córdoba, participación en el plan de rescate a la ciudadanía y en la estrategia de zonas desfavorecidas, SADECO en tu barrio, Semana Europea de la Movilidad 2017, Pacto de Milán, Comisión sobre Problemática del Casco Histórico, Plan de Adaptación al Cambio Climático y recientemente hemos participado también en el proceso para el cambio de nombre de las calles afectadas por la Ley de Memoria Democrática. Hemos apoyado e impulsado iniciativas ciudadanas como el Mujercer Fest, como Mujeres Tejiendo la Paz o la Jornada del Banco de Tiempo en Córdoba. Y hemos acuñado e iniciado el desarrollo de la marca Democracia Presupuestaria, que supone también un hito en las políticas presupuestarias que recogen asimismo la participación en esta materia tomando como base esa transversalidad de la participación. Como ya he dicho, hemos recuperado redes internacionales, pero también hemos recuperado redes nacionales y hoy día somos parte de la Comisión Gestora de Ruta Sur y, por supuesto, teniendo en cuenta todas las necesidades de la participación y de la recuperación de espacios públicos con un interés especial en centros cívicos municipales. También la Delegación de Salud viene trabajando de manera transversal a través del programa Estaciones Saludables, que ya conocéis, y se ha mantenido la colaboración asimismo con los centros de adultos de Levante, Fuensanta y Alcolea. Estamos trabajando para la Desaión a la Estrategia de Promoción de la Salud y se mantiene nuestra participación en la red de ciudades saludables de la FEM. En fin, esto es, creo, un hito también para la participación ciudadana, un hito para esa transversalidad necesaria de las diferentes delegaciones y siempre en colaboración con quienes más lo requieren. Le dejo la palabra a mi compañero Juan. Desde la Delegación de Servicios Sociales, bueno, hacemos un balance positivo, aunque evidentemente no podemos estar del todo satisfechos de esto de venir de estos años. Mientras caiga una persona en riesgo de exclusión social, mientras estén en riesgo los suministros básicos para una ciudadana de Córdoba, esta delegación no va a estar del todo contenta. Entonces, bajo esa premisa de exigencia, de máxima exigencia, nuestra delegación sí valora positivamente este gobierno, este gobierno que pone en el centro a las personas. Hemos pasado de un gobierno donde se le dejaba a un lado a las personas más vulnerables y hemos tenido un gobierno estos tres años donde hemos intentado poner todas nuestras políticas, todos los recursos para el bienestar y la política de cuidado a las personas. Eso se traduce en la primera herramienta que pusimos ahí fue la ayuda de emergencia, tanto familiares como individuales, pasando este último año en ayudas de emergencia individuales 1.286.000 euros que en total se tradujeron en 2.796 ayudas de emergencia concedidas y en ayudas familiares 920.000 euros que se tradujeron en 848 ayudas familiares que no individuales familiares en este rescate ciudadano. Eso contrapone con lo que dejamos prácticamente 2 millones en este último año ejecutado en 2017 en ayudas de emergencia en ese rescate ciudadano con el último año de mandato del anterior gobierno que prácticamente estaba al 50%. 1.000.000 euros nosotros o bueno en este 2017 hemos empleado 2 millones de euros para ese rescate y esa forma de ayudar a la ciudadanía. Dentro también otra medida creo importante de este gobierno fue la Oficina de Defensa de la Vivienda que actualmente ya ha atendido a más de 2.000 ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad ayudándoles a parar esos desahucios a buscarle alternativa habitacional en un momento duro en un momento duro que hemos pasado desde el 2015 y convirtiéndonos en una ciudad que ya como ha dicho Alba pues bueno que podemos decir que todavía evidentemente tenemos muchas tareas que realizar pero evidentemente vamos por buen camino porque somos de las ciudades de toda España donde más se ha bajado el número de desahucios y que estamos a la cabeza en ese ranking de frenar esta tragedia y esta lacra que hay social también. Dentro de servicios sociales una parte también indispensable son los colectivos y las entidades sociales que sin duda pues están haciendo una labor encomiable que llegan a situaciones y llegan a realizar trabajos que esta entidad local no puede y desde las entidades sociales pues bueno para empezar eternamente agradecidos porque están haciendo ese trabajo encomiable y nosotros desde la delegación hemos aumentado hemos aumentado considerablemente ese ayudo ese aporte económico indispensable que necesitan a estas entidades situando prácticamente en este 2018 498.000 euros en convenio y en las diferentes subvenciones en la convocatoria de subvenciones partiendo en 2015 de prácticamente 100.000 euros menos que son 398.000 euros entonces yo creo que ahí también estamos avanzando ahí también estamos aportando estamos coordinándonos un ejemplo de esa coordinación puede ser la Resco Habita que también funciona desde que comenzó este mandato y que hoy en día pues podemos tener mejores protocolos de sincronización y coordinación con las diferentes entidades como Proliberta ADEA Cáritas o Cruz Roja para el sin hogarismo esa es la que también nos asota que hemos puesto en valor un nuevo pliego en la casa de acogida durante este último año donde la ola de calor y la ola de frío se activan automáticamente mejoramos el servicio a las personas y lo mejoramos también con algo que hace pocos días estábamos también en la Plaza de Extendía haciendo un pequeño balance con esa unidad móvil diurna que trabaja con las personas sin hogar en una forma de intervención directa y donde estamos pues bueno pues teniendo la verdad que unos resultados bastante favorables y unos resultados bueno considerablemente muy positivos en el tiempo que llevamos con una intervención de a 72 personas dando y tomando el pulso a esta cuestión que la verdad es otra de las lacras que azotan con este estado de bienestar lamentablemente pues con los gobiernos del Partido Popular pues ha ido desmantelando y afortunadamente pues aquí en Córdoba estamos trabajando para que eso no pase y bueno otro otro pilar de servicios sociales evidentemente en esa política de cuidado la ayuda a domicilio sabéis que se empezó el mandato Izquierda Unida creo que tiene una firme voluntad de que la ayuda a domicilio y el servicio de ayuda a domicilio pues se aplique desde la entidad local que sea municipal que sea público como no es una cuestión baladí este servicio y además bueno Izquierda Unida tiene su historia y su historia pues hasta secosa en Sadeco bien por saber si hemos defendido siempre la empresa pública creemos que la empresa pública es la mejor manera de gestionar cualquier servicio y y cómo nos va a hacer este al cuidado de nuestros mayores ¿no? una sociedad que se valga tiene que tener en cuenta el cuidado a sus pequeños y el cuidado a sus mayores entonces donde mejor en manos va a estar el servicio de ayuda a domicilio siempre va a ser desde lo público y en eso en esa tarea estamos empeñados ¿no? y en esa tarea pues hemos lanzado un nuevo pliego ¿eh? que bueno que hasta la vez que está a punto de de adjudicarse ya en este mes donde bueno pues trae un nuevo servicio gratuito de dos limpiezas al año ¿no? trae también un banco de recursos con camas articuladas grúas sillas duchas que se facilitará gratuitamente a las personas en el sitio trae prestaciones complementarias gratuitas como 75 personas al mes se beneficiarán disculpad cada mes de servicios de peluquería y podología para el corte de uñas también vamos a bueno evidentemente se mejoran las condiciones laborales de las trabajadoras que prestan este servicio con un aumento por hora de 768 a 772 por hora también bueno pues se hace un programa obligatorio de formación para estas trabajadoras y también se implementan las medidas de seguridad que era otro talón de aquiles si cabe de este servicio que se estaba prestando yo creo que ese nuevo pliego trae todas estas nuevas medidas que bueno que estamos trabajando y que va a mejorar y luego pues bueno pues también tenemos la comisión de estudio de ayuda a almicilio de la gestión que bueno que esperemos en breve antes de agosto pues lo tengamos ya por lo menos la comisión vista para verlo en pleno y que bueno que va por buen camino que va por buen camino dentro de los objetivos que se ha marcado este grupo político que hay que arrancar entonces bueno todavía esto está en fase de discusión y de terminarlo pero va por buen camino y bueno y por último también tampoco para no alargarme en ese cuidado a los mayores tenemos que decir que actualmente tanto con el servicio de ayuda a domicilio como la comida también tenemos el servicio de comida a domicilio pues en este 2017 hemos establecido una intervención con ciudadanos y ciudadanas de 3.893 personas hemos estado ayudando interviniendo a 3.893 personas venimos de un 2015 con 2.018 personas pues prácticamente hemos casi 1.800 personas más en este tercer año de mandato que creo que también cumple con crecer ese seguir apoyando seguir poniendo a las personas en el centro de la política la delegación de cooperación bueno es una de las más eficientes presupuestariamente en este ayuntamiento el año pasado tuvimos 1.27 con 6 de ejecución presupuestaria lo que da luego objetivamente de las delegaciones que mejor funcionan en este ayuntamiento además el bus insignia no solo en esta ciudad sino un referente para el Estado la cooperación de este ayuntamiento y bueno tenemos un reto que se ve que es llegar al 07 actualmente estamos en el 055 y esperemos cumplirlo y en este último año de mandato pues a partir de 2019 cumplamos con ese 07 que es el gran reto que tenemos por parte de este área pero por lo demás yo creo que hay muy buena sintonía con las entidades y muy buen trabajo por parte de este tipo de gobierno como sabéis desde la delegación de infraestructura voy a intentar hacer una síntesis rápida lo que las responsabilidades que tiene Izquierda Unida conmigo a la cabeza como sabéis es infraestructura medioambiente y el INGEMA el Instituto de Gestión Municipal así que rápidamente os hago una foto de todo lo que hemos hecho este año porque además la habéis dado seguimiento puntual desde el minuto 1 así que vamos a hacer un poco hincapié en las cuestiones las cuestiones más importantes para nosotros y para nosotras Mi Barrio Córdoba es un eje una forma de hacer las cosas una forma no solo de gestionarlas sino de hacer política en los barrios de construir ciudad con la gente y de hacer que la gente ponga las prioridades encima de la mesa y también que revise los proyectos para que sean los usos los que ellos y ellas hacen todos los días de las calles de las plazas y de los jardines los que pongan encima de la mesa cómo tenemos que diseñar esta ciudad han sido 13 millones de euros hasta este momento comprometidos en Mi Barrio Córdoba estamos ya sacando a contratación el presupuesto del 2018 y creemos que es muy importante sobre todo que hayamos puesto en el centro la gente con ese enfoque de género como decíamos de que las personas participen desde el minuto 1 no solo en la elección sino que la comisión de obra que es como llamamos a la forma de participar a partir de los consejos de distrito haga también esos diseños y también colabore en la propia ejecución y hemos ido un poquito más allá incluso este año hemos sacado la explicación de los proyectos a la calle haciendo asamblea ciudadana y por ejemplo sin ir más lejos y por daros un dato la de Manuel Sagrado que se celebró el otro día hace un par de semanas tuvo 50 personas opinando sobre el borrador del proyecto así queremos hacer las cosas y así queremos también que la gente se empodere del plan de ciudad de Mi Barrio es Córdoba hacemos también pedagogía desde ese proyecto porque siempre es una lucha ciudadana el aparcamiento que entendemos que es un problema en esta ciudad pero esa pedagogía que hacemos todos los días hace que la gente también entienda que no solo es necesario buscar aparcamiento y que los coches ocupen su sitio no puede ser de otra manera sino también la arboleda y generar corredores verdes creemos que hemos por lo menos intentado que eso se ponga en el debate de todos esos proyectos y creemos también que esa pedagogía ha sido muy importante en los barrios el plan de mantenimiento de firme ha sumado entre los tres años el compromiso de los tres años va a ser aproximadamente 1,9 millones de euros pero como punto de inflexión con respecto a la forma de realizarlo por el gobierno anterior lo que hemos puesto en el centro de ese plan de mantenimiento de firme ha sido la accesibilidad y no solo solucionamos los problemas y los baches de las zonas por donde circulan los coches sino también hacemos mucho más fácil la vida a las personas especialmente las que tienen movilidad reducida o las personas mayores que como sabéis son muchas en nuestra ciudad recuperamos también el mantenimiento de las zonas infantiles que como sabéis en 2013 hubo un informe en el que incluso se recomendaba su cierre hemos duplicado el presupuesto de mantenimiento y poquito a poco vamos alcanzando la inversión para recuperar y para ponerlos en el mismo estado que estaban en el 2011 después de un periodo de falta de mantenimiento bastante dramático con el plan de eficiencia energética lo que vamos a llegar a culminar son una inversión de aproximadamente unos 7,9 millones de euros que provocarán en este ayuntamiento un dato importantísimo de ahorro aproximadamente unos 4 millones de euros si bien es verdad que estamos preocupados por la parte de la última fase de contratación del Jessica y de eso si queréis del Jessica que como sabéis eran 4 millones que conseguimos con un préstamo a 0% de interés y con 4 años de carencia comentaros también que desde la gestión pública y desde la misma forma que se está haciendo en la ayuda a domicilio pusimos también en marzo una comisión plenaria que de lo que trata es de revertir lo que tenemos privatizado hacia lo público estamos culminando ya la memoria y muy pronto tendrán todos los cordobeses y las cordobesas los resultados creemos que sigue siendo y creemos que podemos demostrar que se es más eficaz y más eficiente desde lo público especialmente en servicios esenciales como jardines como alumbrado como el mantenimiento en general de esta ciudad con respecto a medio ambiente no nos ha dado ningún reparo en decir abiertamente que esta ciudad es una de las más contaminadas del estado español como sabéis es la quinta hemos puesto en marcha un plan estratégico de calidad del aire con el consenso de todas las delegaciones que participan en ese plan desde movilidad a organismos como la gerencia o como o empresas como o corsa hemos sacado una batería de medidas que estamos seguros que vamos a poder empezar a implementar algunas de ellas ya las estamos llevando a cabo como la reducción de velocidad en algunas vías principales vease arco de la frontera o vease por ejemplo virgen de linares en fin diferentes acciones que ya se están implementando hemos consensuado y estamos consensuando un plan estratégico de adaptación al cambio climático adelantándonos incluso a la ley todo eso lo estamos haciendo en el marco del consejo municipal de medio ambiente que como sabéis cambiamos el reglamento al principio del mandato y ahora mismo tiene una participación amplísima especialmente de los colectivos que saben más de medio ambiente en esta ciudad pusimos en marcha y todo eso lo desarrollamos alrededor de ese espacio que también recuperamos que es el centro de educación ambiental y hay un proyecto absolutamente nuevo en el que estamos siendo referentes a nivel andaluz y que nos llaman para cualquier tipo de evento a nivel también nacional que es el pacto de Milán estamos intentando cambiar esas políticas alimentarias y creemos que las acciones que estamos llevando a cabo sobre todo porque tenemos además una mesa de gobernanza en la que participan tanto los colectivos como las distintas delegaciones organismos y empresas municipales está haciendo ahí un grandísimo papel y por otro lado del INGEMA decir básicamente que hemos cambiado el modelo que empezaba a implementar el PP que es tener el jardín botánico como un espacio de feria y festejo básicamente a un espacio de conocimiento hemos vuelto a recuperar ese espacio como espacio de conocimiento y por otro lado en la ciudad de los niños y las niñas lo que hemos hecho ha sido poner en marcha un proyecto muy bonito con la universidad y con diferentes centros educativos de esta ciudad para convertirlo en un espacio educativo como decíamos se llama Aprender Jugando como todos ustedes saben y después de 11 años hemos puesto una pica en Flandes porque hacía mucho tiempo que no se invertía en la ciudad de los niños y las niñas y también vamos a reconvertir ese espacio alrededor también del proyecto Aprender Jugando y para terminar el hecho nosotros y nosotras los cuatro que estamos aquí bueno somos la cara pública del grupo pero detrás de nosotros y de nosotras hay una organización que es la que permite que nosotros desarrollemos estas políticas con las que se trabaja de manera coordinada absolutamente y un grupo ahí que son compañeros y compañeras que están ahí todos los días trabajando que no se ven pero que que trabajan como mínimo igual que nosotros y nosotras y le queremos dar las gracias públicamente por el trabajo que se pegan todos los días ¿Más cosas? No vaya a preguntar nada que bien Bueno, para ti al final no nos ha dado tiempo Se llama se llama broma Yo no estoy para vamos que ni soy el maestro ni estamos aunque estemos en época de evaluación no creo que eso sea nuestra tarea es la gente la que tiene que valorarla más que nosotros y que nosotras yo que le voy a decir que estoy todo el día igual que ella trabajando intentando hacer lo mejor por esta ciudad pero no yo por lo menos no soy capaz de decir de dar una nota que luego a partir de ahí salen muchas interpretaciones y titulares yo prefiero hablar del trabajo que hacemos Una cosa en el apartado autocrítica ¿qué es lo que más se habría dejado de hacer o qué creéis que se ha trabajado de eso? Bueno la primera cosa que no nos gusta es que somos cuatro y nos gustaría ser quince y entonces pues eso no es una autocrítica eso ahora mismo es algo que no podemos arreglar pero bueno yo voy a dar mi opinión que también bueno pues llevamos hablando desde mucho nosotros nos reunimos los lunes todos los lunes a las cuatro de la tarde y siempre coincidimos en algunas líneas que son comunes en los debates que tenemos porque nos afectan a todas las delegaciones que tenemos es evidente una cosa que nosotros estamos gobernando con la legislación que terminó Zapatero y que siguió de manera más dura Rajoy y el Partido Popular la modificación del artículo 155 la ley de techo presupuestario la reforma de la administración local o la tasa de reposición es una maquinaria legislativa absolutamente bien engrasada para que los ayuntamientos cada vez tengan menos recursos desde el punto de vista de los funcionarios de las funcionarias que trabajan en ello y que haya un camino hacia la privatización un camino hacia la privatización que como en el caso del Ayuntamiento de Córdoba no vamos a ir más lejos pues derivó en unos años muy duros de corrupción en este país digo como en el caso del Ayuntamiento de Córdoba no porque se diera ni se haya demostrado ningún caso que no es verdad pero si es verdad que bueno que una persona que se llamaba como yo que se llama Pedro García pues fue detenida en el AVE cuando iba a reunirse con José Antonio Nieto el día que iba a reunirse con José Antonio Nieto y era la cabeza visible de la trama pública por poner un ejemplo uno de los grandes cerebros de la pública pues eso es lo que trae las privatizaciones en Córdoba si no llega a Izquierda Unida y Amparo Pernici a la delegación de infraestructura ese tal Pedro García hubiera conseguido privatizar desde Madrid el servicio de alumbrado público en Córdoba y hubiera traído bueno pues lo que llevó a todos los ayuntamientos ¿no? casos de corrupción ¿no? esa trama legislativa que llevaba a bueno pues a las privatizaciones y a los efectos y consecuencias que os he contado han hecho que también se noten en el ayuntamiento de Córdoba es decir esa trama legislativa ha hecho que hoy no tengamos personal para desarrollar todas las políticas como nosotros nos gustaría sobre todo personal o sea funcionarios y funcionarias que nos permitan hacer políticas progresistas de mantenimiento de lo público de sostenimiento de lo público y de capacidad para gestionar lo público eso es una estrategia de la derecha del neoliberalismo y del capitalismo que ha hecho muchos países y que en España está bastante consolidada nosotros esperamos que el nuevo presidente del gobierno nuevo consejo de ministros y de ministras pues sea capaz de arreglar y de solucionar este problema que tenemos los ayuntamientos hasta ahora no ha habido ninguna luz que no haya podido ver eso pero eso es una realidad y eso hace que por ejemplo el hecho de que bueno pues no tengamos personal que la delegación de personal no haya dado todo lo que nosotros esperábamos y nosotras esperábamos pues que también tengamos muchos proyectos retrasados desde el punto de vista de la gestión de lo que son las contrataciones hay proyectos que llevan enquistado muchísimo tiempo y que bueno pues a veces nuestros compañeros y compañeras tienen que estar continuamente preguntando dónde están cómo están en qué situación están si falta algún papel y tal porque de luego hay una acumulación muy grande de proyectos en la gestión yo creo que desde el punto de vista de la autocrítica fundamentalmente es que necesitamos más personal para gestionar lo público y que necesitamos desatascar desde el punto de vista de la cantidad de contratos que tenemos ahí y que y que tenemos que hacerlo igualmente haciendo autocrítica no nos puede pasar en la gerencia de urbanismo con licencias no por ejemplo que es algo que se ha hecho aunque ya he demostrado que en otros ayuntamientos no lo voy a volver a repetir se tardan más en dar licencias o se daban más licencias se han dado más licencias en el 2017 que en el 2014 o 2015 aunque no fuera un escándalo mientras gobernaba el PP cosa que me resulta curioso pero si tuviéramos más personal evidentemente lo haríamos así nosotros tenemos 45 personas menos en la gerencia de urbanismo 45 desde 2011 a 2015 y evidentemente eso es algo que merma las posibilidades que además cuando hay informes que te dicen desde la parte de los habilitados nacionales que solo pueden ser funcionarios los que hagan ciertas gestiones ya que no es que no se pueda privatizar es que personal laboral no puede realizar ciertas gestiones públicas en la administración o sea perdón de la gestión de la administración pública una pescadilla que al final se acaba mordiendo la cola si no tenemos personal no tenemos funcionarios no podemos sacar funcionarios pues evidentemente hay muchos procesos en la gestión que están parados que evidentemente somos dos partidos y que evidentemente si nosotros gobernáramos la otra parte lo haríamos de otra manera pues yo creo que eso no hay que ver nada más que el día a día para saber que nosotros con nuestros errores y con nuestros aciertos gestionamos de otra manera Todas las acciones de gobierno son mejorables Todas desde la alcaldesa al último delegado que lleve la última delegación evidentemente yo se lo voy a volver a repetir si nosotros lleváramos gestión lo haríamos seguramente de otra manera Alba ha sido delegada de gestión seguramente lo haría de otra manera porque eso va muy en las personas que dirijamos ¿no? desde el punto de vista político ¿no? Si Izquierda Unida lo hubiera gestionado personal y gestión quizás lo hubiéramos llevado de otra manera o seguro lo hubiéramos llevado de otra manera también con nuestros aciertos y con nuestros errores pero no es usted lo ha dejado así como si no importase ¿no? como si es obvio que no pero es que es que eso es el gran problema que tiene el ayuntamiento en la administración más cercana yo no me reúno yo no me reúno yo no me reúno ni a Amparo ni a los compañeros los que nos reunimos continuamente con asociaciones de vecinos con el consejo medio ciudadano con los que estamos en el día a día de la gestión pocas veces pues vamos a preguntarle al consejero vamos a preguntarle no, no eso no pasa en las reuniones siempre vamos a preguntarle al consejero delegado a ver si viene y sin embargo la administración más cercana la que menos capacidad está teniendo de gestionar la vida pública y eso es una realidad no es obvio y se queda así no es que las leyes que ha hecho el Estado pues están mermando la capacidad de gestionar que tenemos en los ayuntamientos que es la administración más cercana que es la que el ciudadano o la ciudadana rápidamente pues se se hace que evidentemente hay cuestiones en la gestión de otras delegaciones que nosotros hayamos hecho de otra manera se lo voy a volver a repetir si comentando mejor el estilo de las preguntas le quería preguntar a Amparo a ver si podría comentar cuáles son esas dificultades que están teniendo para sacar adelante los proyectos de Jessica porque si mal no recuerdo creo que la última de la quinta balance y me corrigo si no es un tiempo son cuatro millones había uno que ya se había materializado uno doscientos uno doscientos que habrían dos ochocientos ¿en qué situación está la situación? Pues ahora mismo si alguien me da la alegría de que están publicados en el BOE para mí será una alegría sinceramente en el BOE efectivamente en el BOE en el BOE de más sí, sí será una alegría y estamos muy preocupados donde quiera que sea en el BOE en cualquier caso pero si sería una porque bueno llevamos desde de infraestructura salieron en noviembre eso observo es verdad que ha cambiado la ley de contratación y es verdad que han tenido que cambiar los pliegos y todo todo seguramente tendrá una justificación cierta pero la la verdad es que estamos empezándonos a preocupar por el tiempo de ejecución que son cuatro meses y eso es lo que hay que hacer ejecutar Alba Di tú algo que estás deseando de decir bueno yo me gustaría en eso de que la gestión ha sido buena o mala bueno todo eso tiene dentro de la de lo que se puede relativizar pero ¿de dónde veníamos? los cuatro años anteriores que ahí es donde tenemos que partir ¿cuál es el resumen que hacía José Antonio Nieto o que hace Bellido que fue el número uno de ese gobierno cuando hacía estos balances ¿no? yo creo que eso a lo mejor hay que recordar esa rueda de prensa sacarla del cajón y ver cuáles fueron los grandes proyectos urbanísticos que desarrollaron cuál fue el mantenimiento de las empresas públicas cómo se hicieron y qué se hizo en las empresas públicas cómo desarrollaron cómo gestionaron exclusivamente la infraestructura elementos de privatizadores en las mismas bueno de medio ambiente o de cooperación no voy a hablar porque eso fueron cuatro años en blanco por decir de alguna manera eso de dónde venimos y hacia y hacia dónde vamos después de estos tres años ¿no? yo creo que eso eso se hará al final y cómo tendremos que hacer ese balance también comparativo con las gestiones que se hicieron por lo tanto todavía faltan mucho falta un año completo para ver cuáles son los proyectos que tenemos adelante pero ya hay cosas que son evidentes la cantidad de inversión pública que se ha hecho de mejora de barrios en la ciudad ese equilibrio que se ha hecho entre los barrios donde las mayores obras urbanísticas las tenemos en Villarrubia por ejemplo con la nueva urbanización que se basa del polígono de la azucarera la ronda norte que es justo en la otra punta aspecto del punto de vista urbanístico como decía Trasierra Avenida Barcelona o el parque del canal o el parque elevante que es en un barrio evidentemente muy poblado como es el barrio de Fátima que es donde fundamentalmente Pilla o todos las obras de equilibrio y reequilibrio de la ciudad que se han hecho desde mi barrio Córdoba independientemente de todas las cuestiones que ya se ha hablado del mantenimiento del medio ambiente todo lo que ha supuesto los diferentes cambios e inversiones millonarias en eficiencia energética todo lo que ha hecho desde la recuperación de la cooperación internacional algo tan importante desde el punto de vista para esta ciudad o y termino con esto lo que supone construir la ciudad colectivamente la recuperación de la participación ciudadana la recuperación de los órganos de dirección del Consejo del Movimiento Ciudadano la recuperación de todo lo que hemos hecho todos estos cuatro que estamos hoy y estos cuatro que estamos aquí sentados todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en colaboración y en cooperación y en coordinación con la gente con la gente que está organizada con la gente que va a los consejos de distrito con la gente que representa a las asociaciones de vecinos que representa al Consejo del Movimiento Ciudadano y que lo hemos hecho en común para poder mejorar la ciudad más allá de todos los aspectos que podíamos estar aquí muchísimas horas hablando imaginaros de las cosas concretas más allá de eso nosotros estamos muy orgullosos de cómo hemos construido la ciudad en el caso de servicios sociales con los colectivos la recuperación de los consejos municipales que se ha hecho pues yo creo que eso es lo que hay lo que hay que poner en valor más allá de cuando hagamos ese gran balance que esta ciudad en el gobierno del Partido Popular de Bellido no tenía modelo de ciudad y lo que hacían lo hacían de manera unilateral exclusivamente porque ellos tenían una mayoría absoluta de 16 concejales y le permitió hacer y deshacer en función de sus intereses políticos que iban muy determinados con unos intereses colectivos de élites económicas en esta ciudad yo cuento un ejemplo una anécdota si la ponéis alguna vez que es que en cuatro años se puso una sanción de veladores una eso de anchas castillas pues ancha en la calle ¿no? y crecieron exponencialmente ¿no? fuera caro evidentemente si uno no ordena el espacio público pues le faltó poner un velador en el caballo de las tendillas dentro de la fuente porque si desde luego si siguen lo ponen entonces igual que otras alianzas con otras partes de la élite económica de esta ciudad que le permitían construir la ciudad exclusivamente con esa élite ¿pero que ya sabes su valoración con el BID de turismo de los datos que publicó el INE el viernes hasta mayo la caída de estados a los lados en hoteles y hostales fue de un 7,4% y la caída de transportaciones fue de un 4% ¿ya sabes cómo valora esos datos en su condición de BID de turismo? bueno no recuerdo que nunca me lo hubieras preguntado cuando esos datos eran magníficos pero eso también voy a contestarlo de la misma forma que contestaba antes para mí los datos no son tan importantes porque son tremendamente relativos te puedo dar si quieres la entrada a la Arcaza o la entrada a algunos eso es la comparativa hoy tenemos realidades que tenemos que afrontar de manera diferente hay miles de viviendas turísticas que no cuentan que no cuentan en ninguna estadística de ningún sitio todas cosas porque no pueden contar porque se hacen absolutamente de manera de manera ilegal y se está luchando yo espero que el gobierno de España ha dicho el presidente ya ha anunciado que se va a intentar ir regularizando toda esta problemática que hay que no es exclusiva de Córdoba pero que en Córdoba os digo que está influyendo más que en otras ciudades y que eso hace que los datos sean diferentes hoy es que tenemos pues prácticamente 3.000 viviendas turísticas que no prácticamente no tenemos ningún dato para saber cuánta gente duerme en esas viviendas turísticas y cuánto tiempo porque es que no concuerdan los datos ni que nos dan la hostelería ni que nos dan la entrada a las casas por ejemplo con la con la de pernoctaciones por lo tanto los datos esos son extremadamente relativos lo mismo que decía antes cuando eran muy buenos lo digo ahora que salen malos bueno supuestamente malos ¿no les preocupa que por ejemplo en España el punto de España se están manteniendo o en Andalucía se están manteniendo esos turistas abajados en el centro y hostales aquí y estén abajados? Es que los datos son relativos los datos que se hacen a nivel nacional o a nivel del Estado son diferentes a cómo se concretan a nivel de ciudades y a la Diputación y a la Diputación Medina tiene promoción supuestamente no se está haciendo una descuadra política en ese sentido por parte de la Santa de la Ciudad que parece que está a la creación de la Ciudad y la Ciudad de la Ciudad nosotros hemos aumentado la promoción de la Ciudad en relación a los cuatro años anteriores pero en cualquier caso eso lo debatiremos en el Consejo Asesor de Turismo que es donde estamos todos y todas representados y donde se tienen que dar esos debates nosotros consideramos que hemos hecho una promoción correcta cuando termine el mandato lo vemos por cierto culpa mía no es que llueva todo el invierno es no digo por algunos artículos que llueva bien